Y el recuerdo de Raúl Manrique Quique Rosales Carvajal Ahí está el árbitro principal del compromiso Leonardo Caripa y este partido aquí en Pueblo Nuevo Inicia por la jornada número 10, Táchira Frente al cuadro de Metropolitanos Ataca Táchira, va abriendo para Flaco Ega Fernando Pérez Greco Nuevamente para Rivera, aquí puede estar el primero, viene el centro Aquí la tiene el juvenil Jason Ramírez Chacón va metiendo el centro Y cuidado, Ega Fernando Pérez Greco, aquí viene el tiro libre Le va metiendo el centro Aquí va a cobrar Romero y Villamizar, viene el centro Llegaba por allí el Mirón, el balón queda vivo Aquí la tiene Benítez, va tocando para Romero y que va a meterle primera intención Sin embargo se la deja Granado, sigue Granado con la Férica, saca uno Viene Granado, le pega Lo hace el conjunto de Metropolitano, pero se complica, aquí sí puede estar Gana Táchira, viene el Mirón, el Mirón, el Mirón, le pega La colega da media vuelta, ahora es Arnold López que la tiene Uy, va tratando de buscar a Irwin Antón Ahora le queda Medina y le pega Se viene Cantera, la va dejando para Jason Ramírez Chacón Este es el juvenil, va metiendo el paso largo Aquí le queda, le va a pegar Johnny Rivera Pega en el palo, la pelota queda viva, aquí va viva Johnny Rivera, Johnny Rivera, dorsal número 23 Vamos a ver si aquí está, primero minuto 30 Viene el centro 3, que está, pega en el palo Marca Renier Rodríguez, va metiendo a Jason Aquí le va a quedar a Johnny Rivera Le queda Johnny Rivera, la zurda le va a pegar ¿Qué tal? Le marca Granados, Medina, Medina, Medina Va pegando Félix Cáceres de primera intención Esta es Cantera, el uruguayo la tiene Va abriendo por el sector derecho para Benítez Que también se suma al ataque, va metiendo el centro Madre Flaco, Flaco Ay que se, se confundieron, aquí está, queda el balón rifado Queda el balón rifado Edgar Fernando, sí Gol Edgar Fernando, Edgar Fernando Pérez Greco Gol Aurinegro Minuto 44, un enredo Increíble entre Tito Rojas y Walter Gómez Aprovechó al flaco que se lo dedica a Quique Rosales Le dedica el gol a Quique Rosales Táchira tiene 1, Metropolitano 0 Así es señores, termina la primera parte aquí en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo Táchira lo gana 1 por 0 Ante Metropolitano, gol al minuto 44 del Flaco Edgar Fernando Pérez Greco Así es señores, comienza la segunda parte Y el mundo para todos los Aurinegros Vamos a darle un repaso a lo que son las formaciones Ojo Peligro, ataca Atacaba Metropolitano La tiene, le marca a Táchira, sigue adelantando las líneas El cuadro metropolitano, aquí se viene Irwin Antón Que dice el árbitro Le pinta penal El forcejeo Carlos Luis Entre Irwin Antón y el panameño Vargas Y el árbitro principal Leonardo Caripa Dice que hay penal Vamos a ver que dice el árbitro Se viene Antón Antón, 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 Antón Viene, le pegó Gol Gol De Metropolitano A la altura del minuto 15 de este segundo tiempo Irwin Antón Deja uno, Metropolitano Uno, Táchira Nadie le llega, le llega Primero es Medina, la gana Táchira Nuevamente Martínez Ya Fernando Pellegrinco Le queda Martínez Le pegó, sí Se va de piada, señores El Metropolitano es totalmente metido en su terreno Hace una doble línea de cuatro por momentos Cierra muchos espacios Ok, le queda Martínez Martínez, Martínez Le queda Era no, era Martínez, aquí está, aquí está Sí, le pegó Martínez Sí, gol Martínez Gol Auri 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 César Martínez A la altura del minuto 37 de la segunda parte Se estrena de goleador con el Deportivo Táchira César Martínez dice Táchira 2 Metropolitano Que se le hacen al conjunto del Metropolitano Ok, viene el centro Cabecea el flaco Rodríguez va metiendo el cintro El balón buscando a Erigüen Antón Primero el que cabecea es Vargas Le queda el remate Excepcional El arquero José David Contreras Aquí va a cobrar Félix Cáceres Cobra el tiro de esquina El balón queda rifado Corta muy bien el flaco Eka Fernando Pérez Gresco Aquí le queda nuevamente para Río Aquí viene el centro Topa Topa Contreras Se salva Táchira Contra Que dice el árbitro que juegue Ataca 3 Defienden 2 Ataca 3 Defienden 2 Se viene Ángel Lezama Sigue Lezama Ataca 3 Defienden 2 Lezama, Lezama, Lezama Aquí puede estar el tercero Le pegó Gol Gol Sí Lezama Gol Gol Auri Negro Minuto 89 En la contra Ángel Lezama Cuando en este Preciso momento El árbitro Leonardo Carimba Dice que este partido Aquí en Pueblo Nuevo Es historia Lo gana el deportivo Táchira Tres goles por uno De 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 Gracias por ver el video.